esto es sur de carolina chécate esto mami las casitas mire como esta eso que cosa chula wow terrible ah y en esta casa que nos estamos quedando esta casita tan bonita aquí preciosa mira que cosa bonita aleluya mira para allá aquí pues nada que asumir de verdad una gente de dios que nos han abierto las puertas hoy varón del señor que está bendiciéndonos verdad con el estadía así que le pedimos a dios que tome control que el espíritu santo se mueva y que se manifieste amén así que estén pendientes que vamos a poner un par de videitos vamos a estar ahora mismo saliendo hacia la base de militar damos la gloria a dios que dios ha abierto esta puerta poderosa de bendición allá por allá está mi papá era la ya varón saluda levante esa mano llegó la mujer de la casa aleluya la jefa llegó aleluya gloria a dios